Una noche fría en la cual fuimos en busca de un nahual, pero las energías nos bloquearon la transmisión en vivo. La temperatura bajó a tal grado que quedamos solos esa noche. El equipo se preparó para dar pelea en busca de esos nahuales, de esos entes y brujas. Esta ocasión, en este lugar, no estaba Dios. Nosotros recorrimos los cuartos, los lugares, todos estaban ritualizados. Había esquinas que la temperatura bajaba mucho, mucho, mucho. Mesas donde siempre y en cada rincón ofrecieron velas. El equipo se preparó a tal grado que fue valiente. Esta noche, muchos gritos se alcanzaron a escuchar, pero no fueron totalmente fuertes para poderlos llevar. Lo que vivimos esta noche fue muy fuerte, ya que Dios no estaba aquí. Un lugar lleno de entes oscuros, bajos astrales, muchas puertas abiertas. Portales abiertos por hechiceros, magos o brujos que realmente conocen este lugar. Y al abrir las puertas, nos llevamos esta sorpresa. El equipo se estaba preparando. En lo que queríamos hacer la presentación. Nos atacaban, se hizo este ritmo. Para que las almas se fueran, para que las almas se vayan. Para que todo lo que tenía salir, se fuera a esta luz. Iniciamos amigos, espero y les agrade. Y Dios no estaba en este lugar. Estábamos solos con el diablo. Este es el punto. Este es el elemento. Esto es lo que atrae todo. Esto es lo que atrae todo. Esto es lo que atrae todo. Relaxen. Son dos pozos grandísimos. la energía está acumulada el agua mire esa cruz acá algo pasó es aquí aquí yo veo en la nube la energía está acumulada la energía está acumulada la energía está acumulada la energía está acumulada donde es fuerte, abajo hay muchas velas vamos a salir un momento estamos lejos 20 vamos a entrar de nuevo 20 que no tengo señal no tengo nada de señal nada hoy aquí ya pusieron velas y todo eso calicuar huay tratuani taquichero hay mucha referencia a nuestra cultura vas a hacer baños no hijo esta mas pesado del otro lado apenas fuimos a a Tetzacoaco al adoratorio de Nahuela esto va es una coincidencia muy fuerte este que yo tengo aquí no tenemos señal geran pues hacer video nos aíslaron nos aíslaron eh Golden no es bien ¿Ves bien? Muy bien Saca una vela Es aquí Aquí arriba No me vais a tocar Es un trabajo Soy yo atrás Para tu video ¿Alguien trae un encendedor? Está atrás Vengan chicos Como que lo capta Se desampoca Ya empezó Acción Necesita la vela Para llamarlo No hay cedillos ¿No tienes cedillos? No hay cedillos ¿Tienes cedillos? Todos juntos Vámonos Que no te huelan El miedo Leslie Que no te huelan El miedo De repente Te subiste Hay moscas Panteoneras Puta madre Vamos Vamos Aquí entramos hijo Allá No Allá no hemos entrado Se pagó Mi ilusico Se pagó mi ilusico Gracias por ver el video. Está arriba señores, voy a apagar un momento la luz. Voy a apagar la luz, apagar la luz chicos, hacemos aquí el ritual, vamos a grabar un poquito más. Aguas abajo. El bastón me lo jalaba. Ya lo voy bien. Gira. El bastón. Acómodalo. ¿Tiene señal ahí Gira? ¿Tiene señal? Sí. ¿Tiene señal? ¿Tiene señal? Gira. Préstame la lámpara grande. Hay otro pozo de agua ahí. Pónmelo aquí atrás hijo. O tú por favor metelo en la espalda. ¿Tiene señal? ¿Tiene señal? No, 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 no. ¿Ves? No, no, no. ¿Tiene señal? ¿Tiene señal? No, 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 no. No, 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 no. No mames, que son los baños. Alguien reculero. Vamos por acá. Vamos a hacer la idea ritual, ¿no, hijo? Acá la vasca a otro raro. Así, cubriéndolo. Uy. Pruébame a mí también cuando tengas oportunidad. Creo que quieren que vayamos solos, ¿no? Ajá. ¿A dónde? De este lado va. No, no, mejor. Aquí, en este, donde no entramos. A este tampoco va. La de allá atrás. La que estaba tapada, ¿dónde estaban las trimas? Tómanme fotos cuando puedas. Sí. ¿Qué te vea? ¿Qué te vea? ¿Qué te vea? Chiflamos nosotros compañeros Este es donde no entramos Estamos totalmente Sin conexión Chiflamos 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 No mecleo Vámonos 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 solo estamos mi hijo y yo en este lado vámonos estoy sintiendo muy pesada la columna 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 hacemos una pausa aquí para cambiar las pilas estoy bien ahí arriba ¿de dónde? ¿eh? ahí hay un cuarto este cuarto sí que hemos venido está súper cargadísimo ¿dónde? ¿estás en vivo? ¿dónde está? ¡muy! 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 lo unico que está en vivo soy yo chicos esperemos que nos dure que no se nos corte ¿unos estáis acá? sí 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 pues estamos todos aquí no manches tuvimos un montón de ojos ¿ahí están los tres? ¿ahí están los tres? ¿ahí están los tres? ¿ahí están los tres? mira bajaron aquí ¿Se te fue? ¿Se te fue la señal? Sí Sí, es aquí Aquí debe de haber Debe de haber firmas Ahí está el wifi La conecta Aquí dice El alcohol Murciélago, viste Pasó enfrente de ti ¿Se te fue? Este lugar está ritualizado Este lugar en cada esquina Pide mira Es un cuarto que ha sido ritualizado Aquí está Está marcando las pilas Gira Excel Está aquí Una, ahí es el centro Están haciendo Cinco puntas Este cuarto Este cuarto Este cuarto está ritualizado hermano El cuarto de allá está ritualizado En todas las cuatro esquinas Tiene velas De hecho Pero eso es una cosa Que una otra vez Hice aquí Hice el ritual Y viste Es como turno Ahorita Un poquito Ese día turno Al doble Al doble Hace peor El cabrón humano Dice El cabrón humano El chico Eso es rico My центa Mira El cabrón dürfen Las Где Sur огромas El chico Las Le fog El Los Eso es el terreno de ella Yo creo que hacemos aquí, ¿no? Sí Ritual Este es el marcohólico Esto es para limpiarnos y ya Porque no se escucha nada El lugar le están ofreciendo mucho, mucha luz Pero hay muchos entierros aquí Sí De hecho, como te digo, es tu feria ¿No? Sí Sí, sí Lo ocupan para hacer Con los miembros Vamos a hacer de todo, chicos Esto es muy pesado Ya puedo dar todas las miembros La puedo dar todas las miembros La puedo dar todas las miembros Hace una cruz en ella Aquí se pone la rueda ¿Quieres ponerle esa rueda? ¿Quién es? Sí Muchas gracias Puedo brincar bastante Muchas gracias Muchas gracias Aquí, ¿quién puede? Aquí lo que está arriba Lo que no tiene cierre Lo que no tiene cierre Lo que va a hacer Lo que es Lo que no tiene cierre Lo que no tiene cierre Gracias. Sáquense a la luz, que se quiera retirar. Venga, esto es... Llevátelo. Todo lo que se tiene ahí en este lugar, lo que se quiere salir, se va a llevarse. Pásame el baza. El baza. No lo puedo sacar. Respiro. Vuelvo a tirar al cuerpo. Salir, correr. Corre, se tiende que va a arreglar. No lo dejo. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Te voy a bajar a tu pie. Te voy a bajar a tu pie. Es que vi algo Entrando en la puerta Pero esto se la abandonó Ya, ponle Prende la luz Yo lo golpeé tres veces Tres veces nada más Golpeé tres veces Con el bastón Manifiestate Yo en serio que vi algo negro Aquí entrando en la puerta Por eso fue cuando me dijeron Que me estaba quemando mis pies En el lugar donde está la capilla Y esa está también fuerte Sí, lo que pasó ahorita Se volvía a meter Se volvía a meter Y cuando lo capte Y me acerqué Hacia donde estaba él Se desapareció Llegamos y nos mostramos Que no había puerta Que nadie necesitaba Al parado Y todo lo que estaba pasando Sí, sí Sí, sí Sí, está bien Seguimos Seguimos Grabando Mejor grabar De frente señores Está pesado De frente señores De frente señores De frente señores esta buena para que se tomen una foto ayer trabajaron por la vela o vinieron antes de las 5 o 6 de la tarde además hoy es un día muy fuerte el 2 del 22 del 2022 en todos los cuartos están ritualizados pero las velas terminaron casi al mismo tiempo son frescas mira, mira, ven, aquí va, ven a ver en el celular, aquí va, mira como se ve allá, que es lo que se figura, aquí en el celular se hace hasta los cuernos a ese cuarto no hemos ido, pero allá estaban los perros, ¿no? si, hace rato llegué a unos baños, que puta si, hace rato llegué a los perros si, hace rato llegué a los perros ¿qué pasa? ¿que soy yo? cuando se oye este, me dice que llegué el campeonato ¿eh? quien sabe que es el límite de vida ¿tú? si ya no tienes memoria no, tengo memoria no, te están dejando grabar no, te están dejando grabar vente Axel vente, caminale vente, caminale de baño y quieras tomarse la foto chicos hoy vende 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 ponte para la pagina hijo mira esos ojos son perros no? a ver chicos queramos salir a ver que si primero lo voy a meter porque si esta muy vamos a ver primero a ver es el nido ojo no es el nido aquí es con un nido con un nido aquí es aquí es aquí es Gracias. familia gracias tuvimos problemas de conexión pero realmente está fuerte esto nos desconectaron de todo estoy sudando estamos sudando totalmente fuerte pero hay algo que nos impide ya empezó el movimiento pero ya nos dejaron vamos a tomar una foto chicos aquí no aquí no 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 quiero entrar no no ya es noche vámonos no no todavía grabando asco cuando chiflan las personas halcones ah wey me espantaste es que son no se escuchó no se escuchó no no